Hace falta lo de García sobre Mirosevic. Vinilla, Cabrol, una serie de enredos, contención débil de Walker y aparece César Enríquez en el minuto 3. Minuto 3 del primer tiempo para poner el 1 a 0 para Universidad de Chile. Luego de esa falta no sancionada sobre Mirosevic, vino la jugada, el contragolpe efectivo y rápido de la U y el tanto de César Enríquez para cuando apenas se jugaban 180 segundos de juego poner el 1 a 0. El enredo entre Arancía y Segovia, el manotazo débil de Walker y la entrada de Enríquez.